Ellos están cansados de esperar, son vecinos de la denominada calle de la trocha, que va desde barrio Sinaí hasta Palmares. Siguen esperando el día en que las promesas se cumplan y que los problemas en invierno y verano se terminen de una vez por todas. Señores adultos mayores, personas en sillas, ruedas y situaciones de estas en una calle como estas, pues la situación es un poco preocupante de ver de una situación y otra. Uno piensa que es como falta de seriedad ya, muchos años de sufrir en invierno el barro y cuando se llega el verano también el polvo, mucha afectación al adulto mayor. Los vecinos cuentan como en las dos épocas la pasan mal, en invierno por el barro y en verano los problemas respiratorios aumentan en este sector por la cantidad de polvo. Ahora el barro, pero viene el verano y ya se acerca el verano y esto va a ser una contaminación para las personas o de las personas a la adulta mayor. Yo tengo mi padre y mi madre que padecen, viera como se pone esa casa en el verano, es algo frustrante. De las pozas de agua que tal vez va uno caminando y pasa alguien que ni siquiera se dio cuenta que estaba el hueco ahí, lo pringó a uno desde la cara hasta los pies y en el verano sí es preocupante ver personas con problemas bronquiales, que el polvo se mete. Y hemos estado todos los años en la misma condición, el verano fatal con los de mis hijos con alma, el invierno, esos barriales, no se puede ni caminar por aquí. Ya hasta perdieron la cuenta de las veces que escucharon fechas y nunca se cumplieron. Ya llevamos cuatro años, o sea, vamos para cinco años de estar en este proyecto y no se le da una finalidad. Ahora esperábamos que se iba a empezar ya ahora en este mes pasado y ya aparentemente no se dio en las fechas que se habían dado. Ahora parece que viene una decisión de la empresa. La molestia es tan grande que hasta la posibilidad de ir a quejarse ante el Consejo Municipal está siendo valorada. Puede llegarse a hacer una manifestación al Consejo, o sea, ¿por qué? Porque la gente ya llegó, está llegando a un término ya, de ver que no se quieren dar las cosas como verdaderamente tiene que darse, ¿verdad? Y esto a veces, a ver a la comunidad que nos pongamos las pilas, porque tenemos que hacer algo ya, ya esto no se puede dejar así. Uno dice cuándo y cuándo, nos dicen el mes que viene, el año que viene, entonces ya tres meses que comienza y no, no hay comienzo. Cuentas claras exigen los vecinos de la trocha. Nosotros necesitamos algo certero, que nos digan, ¿se va a hacer la carretera o no se va a hacer la carretera? O sea, para no estar en esto, que una cosa y otra cosa. Mucho tiempo esperando y la paciencia ya está en reserva.